El canto de Nari Voy aquí Ojalá en el próximo instrumento que no tengan enganche y se van a aplaudar Y ahora les voy a decir a ver si no Yo creo que sí que se podría tocar Recargando los culos No, 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 no No, no, no Ha desaparecido un pelotón completo Una pena Yo me lo hice Yo creo que poco escudo tenía esta gente No sé Oh my god Papi tú no te me vas a escapar mamabicho Papi tú Muy malo Papi tú De hecho Papi yo soy la nueva parte Ay Un minuto y el anillo queda cerca Fantástico Atravesando la fase de la 45 segundos hasta que se cierre el anillo Ah Como no le dio Estos lazos de un culo Concentración Planificación Movimiento Movimiento He aplastado al pelotón No eran dignos de mis esfuerzos Cabrón huele a mi son Diez segundos No los No se que hace aquí No eran dignos de mis esfuerzos. Pero papi andamos duro oíste. Como me pica el sandugueo. Papi ahora si. 5 kills. Solito versus dúo. Tranqui. Easy. Puedes de pilas de escudo lo que necesito. Le metemos. Ah, porque el mandín. Era otro. Otro pelotón. Vale, ok. So que el mandín no. El mandín estaba solito también. Vale, pobre mandín. Baterías. Piles de escudos. Oh, Dios. Bueno, tengo una escopeta. Una escopeta yo todavía lo compro. Ah, no. Pero esta escopeta no. Ok. Bueno, pues seguimos con el Franco. No pasa nada. De hecho, esta pistola está bien bella. Ah, acá. Oh, y fallé. Qué pena. 63. Wow. Pa, 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 pa. Se pearon. Ah, este es mamabicho. Están disparando. Están disparando. Estos lados. Un culo. Los escudos están abusados. Recargando. Granada. Recargando. Cer Gonna. Chlles de Difícil. No. No. ¿Qué pasa? No lo puede matar Los escudos están agotados Recargando Ah, fuck Fuck, let's fucking go ¿Quién está? Jánquete pa'l carajo ¿Qué pasó? ¿A quién? Oh, sí Aleta O sea, sí, lo que sea Sí, sí, ya sé cuál película me está hablando Sí, ya sé cuál es Yo pensé Espérate Yo pensé que había muerto hace tiempo Se lo juro Claro Imagino que le van a hacer un Un entierro digno Bueno, entierro Entierro, pero Bueno, sí, bueno No sé qué le van a hacer O sea, cuando se muere un delfín así Que es como En plan Que es como delfín O sea, no delfín tan salvaje Si no, un delfín Tú sabes Ajá Ah, bueno Sí, sí Pero A lo que me refería Es que no sé si O sea ¿Lo dice Karan? ¿Tú crees? Del Delfinote ahí Ay, Dios mío Ya lo llevo Siete kills, brother Y todavía quedan nueve pelotones Me gusta Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Con mi oído Necesitaría un poquito de escudo Y Eso la partiría La bregaría bien duro Una granadita Aquí Pup, pup El anillo está lejos Tengo un minuto Para alcanzarlo Un arma de escudito Oye, ¿y cómo está el gato? El gato Muriendo por culpa de Lucas Y cómo está Lucas Muriendo por culpa del gato Joder, no hay Ah Dito, pobre Lucas ¿Qué tiene? No, tranquila, tranquila No me va a decir nada De nada respecto al COVID Yo sé que no, pero Dito, dito, pobre nene Eso es Uy, uy Corre Eso es para que se escarmiente Qué madre Maldita sea Los nidos De los monstruos Estos Suenan con cojones Fíjalo La zona está bien lejos Ay, ciense de mí Pero Tengo que coger Como loca Tengo que coger No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corre. Yo morí. No, no. Aquí hay gente. Cuñeta pelense. ¿Qué caras le están disparando? No, no sé, pero... No les puedo darme aquí. Ser uno solo y por eso estará campeando. ¿O será ando? Déjame ver. Déjame ver. Estoy en el siguiente ánimo. Tengo que planear mis siguientes pasos. Ah, míralo ahí. Espérate, ¿qué? ¿De dónde sacó un escudo épico? Ah, que aquí hay dos tipos. Que mamá bicho se fue. Oh, ya, puta. Oh, shit. Estoy en el siguiente ánimo. Estoy en el siguiente ánimo. Están quedando. Están quedando. Estoy en el siguiente ánimo. Sí. ¿Qué? Estoy en el siguiente ánimo. Están quedando. Recargando escudos Un enemigo menos Madre mía del amor hermoso Estoy más nervioso ¿Qué es esta partida? Dios mío, señor ¿Qué es esto? Oh my lord Fua, hermano ¿Qué es esta partida más? Dios mío Necesitaba ese Krabble Y no lo pude lutear Eso sí, eso fue un problema 12 kills Puede ser la partida Donde haga 4000 de daño Dios mío Por favor, juego Quedan dos pelotones Yo sé que puedo Estoy en el siguiente anillo Tengo que planear Mis siguientes pasos No me gusta eso Tiene Krabble uno ahora Y el problema no es El problema es que hay uno más Y está campeando Creo que es un fucking Mirage No, el Mirage lo maté Hay uno más Y está campeando No sé Buah, qué puto asco Necesito el algo Usted tiene balas de escopeta Tiene balas de escopeta Creo que es hora de ir cambiando Sí, me ha cambiado Porque El Frag Hijo de la gran puta Ay, no tienen Oco Oco Tengo 30 segundos Qué miedo Dios Nunca había estado más cagado En mi vida Dios mío Nunca había estado más cagado En mi vida Wow, qué cool esa voz Tengo el puto Highground aquí Ya lo vi, ya lo vi Qué cabrón Está campeando Aquí Se está moviendo Se está moviendo De hecho, esta granada Va a ser Dios Toma, lo sabía Lo sabía Muérete, muérete, muérete Vamos Octane Tú y yo podemos Contra esos dos Y después tú y yo Al final Nada, GG Soy yo Contra dos Muerto uno Let's fucking go Ok, me retiro Ay, me dio tiempo a hacer un gesto Me cago en la mano Let's fucking go Me dio tiempo a hacer un gesto Eres el campeón Dios Cago en la puta Buah, qué partidón Mira eso No pude hacer 4000 de daño Mano No pude hacer 4000 de daño Por si Ah, man Casi pude Casi hago 4000